Acabaron el primer periodo, porque recuerden que se marchó del partido, lesionaba, atistado, ojo, madre mía, madre mía, la mano de Carlos Cameni, la que ha estado a punto de liar a Alberto Bueno. Qué pelotazo tremendo, qué pelotazo tremendo de Alberto Bueno, le corean el nombre sus aficionados, cómo se prepara la pelota, da la sensación que el balón se desliza por el empeine para luego pegarle, y qué buena mano de Carlos Cameni.